se conoció la renuncia al polo democrático de la ministra de trabajo Clara López. Afirmó que sus lealtades son para con Colombia y que prefiere alejarse de los sectarismos. Después del rifirrafe que se vivió dentro del partido político polo democrático por el nombramiento de Clara López como ministra de trabajo, hoy se conoció su renuncia a la militancia en ese partido. Las causas de la decisión serían que la actual ministra empieza su carrera en miras a la presidencia de la República. No se descarta que en los próximos días también renuncie a su cargo dentro del gabinete del presidente Santos. Me llevo un ramo de rosas amarillas en el alma y que renuncio a mi partido. Voy a dedicar a trabajar por la paz y aplico esa axioma que he hecho propio de tiempo atrás. Estoy más allá de las parcialidades políticas. Mi partido es Colombia. A ella le debo mi primera lealtad y desde luego todos mis afectos. Clara López hizo parte del partido de izquierda durante 12 años. Por su paso por el polo democrático fue su presidenta y candidata presidencial en ese mismo colectivo. La actual ministra de trabajo tiene hasta el 26 de mayo para renunciar al ministerio. Se espera que sea candidata presidencial por la coalición de centro de izquierda que quiere llegar al poder en el 2018.